Hey, what's up? JJ here con mi segunda transmision de unboxing hoy vamos a hacer a Unbox Wolfenstein The New Colossus una de mis franquicias favoritas muy adictivo por cierto este esta basado prácticamente en la villana que se escapa en el primero como podrán ver es un PS4 game gigante pretty cool parte trasera y veremos que traemos dentro creo que es un muñeco y un juego a edición especial tenemos el el juego caja metálica steelbook mis favoritos tenemos esta la villana general angle y en la parte de atrás tenemos mas villanos supongo los que vas a para confrontar en el juego en el primero sale esta por la parte de adentro por la parte de adentro tenemos un poster la parte de adentro es como tipo retro y en la parte de atrás son las instrucciones para el muñeco el cual estaremos viendo ahorita esta aquí tenemos un muñeco como un tipo retro como los muñequitos de antes con ropa intercambiable este viene siendo como este viene siendo como este viene siendo como E.J. Blaskwells E.J. Blaskwells es como el Ken Rudo de las Barbies se le puede quitar todas las las boots la ropa trae su camisa de Ranger Airborne se pone por aquí traemos un chaleco una chamarra extra tipo Biker esta curadilla y varias armas incluso una hacha en los juegos anteriores no usas una hacha supongo yo que no si cuatro armas cuatro armas bastante bastante sencillas diferentes calibres todas las cuales todas las cuales utilizas cuatro armas y la hacha tenemos a E.J. Blaskwells Macho Man y Red Heart y pues es una juego de colección bastante sencillo no trae mucho locura es el empaque la caja todo esto por cuando recién salió cien dólares un precio mas o menos ahorita lo puedes adquirir el 60 este es mi favorito porque yo colecciono los steelbooks cajas de metal siempre cuando venga un steelbook es de mis favoritos pues eso es todo por este unboxing el próximo unboxing de Call of Duty en la colección Valor Edition that's it see you next time peace out